¡Sense con Buenas Energías! Continuamos en Buenas Energías, hoy les traemos un invitado que nos va a hablar sobre el uso eficiente de la energía. Él es Jeiber Patiño, profesional de educación al cliente. Jeiber, bienvenido a Buenas Energías. Hola María del Pilar, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con usted hoy aquí. Jeiber, en esta época de Mundial que todos estamos como de fiesta, a veces nos desbordamos en el uso de la energía. ¿Recomendaciones importantes para los usuarios que nos están viendo? Es importante mencionarle a los usuarios que los electrodomésticos y la energía eléctrica ha generado cierta calidad de vida. Y es importante entregarle una responsabilidad en el uso adecuado de esos electrodomésticos y de la energía eléctrica. Por eso, aprovechando esta época de Mundial, los invito a que le invitamos un gol al despilfarro de energía y a que nos unamos al gran equipo del uso eficiente de la energía eléctrica. Esto ayuda al medio ambiente y contribuye también a mejorar las condiciones económicas de nuestro hogar. Recomendaciones importantes en el hogar. A veces nos desbordamos ahí con el televisor, con el computador, el equipo, todos prendidos al tiempo. ¿Qué hay que hacer? Quisiera recomendarle muy cariñosamente a los usuarios, nosotros tenemos un hábito en estas épocas de fútbol y es que nuestra pasión nos lleva a encender el televisor, el videoproyector, el equipo de sonido para poder ver el partido de fútbol sin darnos cuenta de que estamos haciendo un uso no tan bueno con la energía eléctrica. Entonces, la recomendación importante es evitar esto, evitar encender dos o más televisores al mismo tiempo para ver el mismo partido. No, la idea es que aprovechemos en familia, en unión, en amigos, los partidos de fútbol, encendiendo un solo televisor. La recomendación es esta, María del Pilar, encender un solo televisor cuando veamos los partidos de fútbol y así vamos a disfrutar en familia de la alegría que nos da nuestra selección Colombia. Claro que sí, Jeiber, pues el equipo de Buenas Energías preparó esta nota especial para que usted tenga en cuenta estas recomendaciones. En esta época del Mundial, recuerda vivir la pasión del fútbol y utilizar correctamente el servicio de energía. No enciendas el televisor y el equipo de sonido al mismo tiempo, eso aumentará el consumo. Recuerda abrir lo menos posible en la nevera, saca lo que vas a usar al mismo tiempo. Procura no usar electrodomésticos de resistencia, como las sandwicheras, el horno microondas o cocinas eléctricas. ¡Gracias! 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 No dejes encendidas luces que no estés utilizando. Vive la pasión del fútbol y recuerda, luz que apagas, luz que no apagas. Luego de ver estas recomendaciones, yo quiero preguntarle a Jeiber cómo la empresa enseña a los usuarios este uso eficiente. María Elpilar, desde el equipo de educación al cliente y gestión social, desarrollamos diversas actividades, jornadas educativas con adultos, jornadas educativas con niños. Hacemos también una estrategia muy bonita que se llama cercanía institucional, que es una gran batería de actividades educativas, donde hacemos escuelas de líderes, donde vamos y visitamos casa a casa a nuestros usuarios con el fin de enseñarles a ahorrar energía. Hacemos también unas actividades lúdicas con niños, llevamos los cuidamundos que son muy conocidos en la ciudad y en la región. Entonces, son diversas actividades en las cuales las personas, la comunidad, es muy accesible a esta información que nosotros le damos. Y es muy importante saber que la comunidad tiene una receptiva muy grande con las actividades de educación al cliente y gestión social, María Elpilar. Jeiber, ¿en dónde se va a ver reflejado este uso eficiente? Sin duda, en la factura de energía. Las personas cuando empiezan a colocar en práctica estos buenos hábitos que nosotros les socializamos, lo ven reflejado en la factura de energía. Ellos saben que esos hábitos que van cambiando poco a poco en el hogar, que los niños son los primeros que transmiten ese mensaje y que van haciendo que los demás integrantes de la familia empiecen a ahorrar energía, sin duda es un ambiente muy chévere que contribuye a que se haya reflejado esa disminución del consumo de la factura de energía. Y sin duda, esto ayuda también a la preservación de los recursos naturales. Jeiber, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Buenas Energías. María Elpilar, es un gran gusto compartir con usted y con nuestros usuarios. Muchas gracias. Gracias.